Inmediato te sueño, en un instante fue lo que me cautivó Hoy no te dejo de pensar, te fue Eso quiere decir que todo paña, todo el mundo sabe que tú te vas a ir A la luna sabe que tú eres mi sueño A la que tranquila, te voy a dejar un beso Te llevo a mi yo, mi bebé entero Si no encuentro te quiero controlarte No es como apagar a todos los luceros Que a veces estoy cerca de ti Y al despertar ya no es así Por lo tanto te voy a cambiar mal Porque en verdad no quiero que regrese la maldita soledad Sé que tienes miedo de enfrentarte al mundo por mi amor No te preocupes mi cielo, yo guerreo por los dos Sé que tienes miedo de enfrentarte al mundo por mi amor Pero es que yo soy un ser humano ¿Cómo hago para decirle nada a mi corazón? Todo va acá, todo el mundo sabe que tú eres mi vida Todo el mundo sabe que tú eres mi sueño A la que más quiero, a la que comienzo Es mi papillón ¿Por qué?